El único es que el paso peatonal se ha habilitado, es seguro. ABC ha podido trabajar con ocho, siete equipos, siete equipos de maquinaria pesada, ha podido retirar la tierra trabajando de día y de noche. La ABC y la policía informaron que se habilitó la carretera hacia Caranavi para vehículos livianos después de más de una semana de estar cerrada a raíz de los deslizamientos. Se está habilitando la vía al tráfico vehicular en este lugar donde se ha producido el deslizamiento. Técnicos de ABC han dado el visto bueno para que puedan pasar los vehículos en este momento de que se encontraban en Caranavi a la ciudad de La Paz. Motorizados livianos serán los únicos que podrán pasar por el sector que aún continúa inestable. Van a poder ingresar, ya se ha habilitado en este momento de manera momentánea. Todavía tiene que continuar el trabajo de la ABC en el sector. Entonces es importante que los pobladores, también los pobladores y comunales y personas que están transitando en el lugar también están pasando a pie. El deslizamiento en el puente Armas dejó varios vías incomunicados a los poblados como Ixiamas, Prurenavaque, Yucumo y otros sectores que usan la ruta hacia Caranavi. En este momento podemos decir que ya se ha habilitado momentáneamente este lugar que estaba obstruido por la tierra. No importa de que haya información porque ya se está habilitando de manera provisional y con mucha precaución este paso hacia el norte paseño. Vamos a referirnos también al trabajo que realizan los voluntarios, bomberos, la misma policía. Hoy se rescató un cuerpo sin vida precisamente en la zona del deslizamiento. Se está haciendo el trabajo conjunto, la habilitación de la vía, pero continúa la búsqueda de los cuerpos. La policía halló otro cadáver correspondiente a las personas fallecidas en el deslizamiento en el sector de Puente Armas en la carretera a Caranavi. La cifra de personas fallecidas se incrementa a 16. Esta mañana ha encontrado el cuerpo de una persona fallecida producto del deslizamiento en el puente Armas del Choro, en la parte inmediata al río. Esta persona es una persona de sexo masculino no identificada, que aproximadamente tendría 25 años de edad. Es una persona joven, la misma que ha sido ya exfiltrada del lugar a la plataforma. El comandante general de la policía señaló que existen 13 personas desaparecidas. Efectivos de la división bomberos se desplegaron en el sector para continuar con los trabajos de búsqueda junto al grupo Bersa. En este momento podemos afirmar que tenemos 16 personas fallecidas que habrían sido producto de este deslizamiento. ¿Desaparecidas? Dentro de las desaparecidas tenemos aproximadamente, bueno, son 13 personas que tiene la policía boliviana. Anoche hubo una reunión en el sector de Chaya, donde se habló con los familiares de las personas desaparecidas para que ellos también coadyuven a esta labor. El pasado miércoles se encontró el cuerpo de un varón en la localidad de Mayaya, de quien se presuma que fue víctima del deslizamiento y cuyo cuerpo fue arrastrado por el río. El cuerpo de Mayaya que se ha encontrado el día 6 de febrero, este cuerpo ha sido enterrado en Mayaya por los pobladores, porque como no teníamos acceso, no teníamos la ruta habilitada.